Música Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo ahora Cantale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Música Pero no saben que mis canciones a veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato, al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Música Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Música Hay la mujer que viva con un parrandero Que oye a mi consejo y después la felicito Que uno llegue después de unos traguitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer reciba al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y al puesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Música Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Tiene que regresarse pa' la calle Música 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 El condor herido al pino se fue La virgen del Carmen Música Él lo hizo regresar pa' que no quede solo Carrizal Música Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la condor que me dijo llorando Que yo no veo la razón porque este va a ir Música Y la condor que me dijo llorando Que yo no veo la razón porque este va a ir Música La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene la razón Música Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Por ejemplo yo no viviera ahí ya tampoco Música Ahí el condor herido Música Se las veo ahí Vaya Música Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Ay yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa El mundo se acaba El mundo se acaba compa El hambre nos va a matar Ayer comí agua con pan Hoy galleta con café Yo no hay amo como hace Yo no hayo que comer Ay Dios mío esta vida se ha atacado Y la plata ya casi no se consigue Música Ay Dios mío que mala situación Y la carne la vemos en televisión Música 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 Vamos Bueno Música Echa mi bolita Música Mis hermanos, Samir y Samuelito, Billy, Kelly, Bogotá, Colombia, todos sus familiares, y el viejo, y el viejo, a los caciques. ¡Vivo pensando, pensando y no se me va a olvidar! ¡Vivo pensando, pensando y no se me va a olvidar! ¡Vivo pensando, pensando y no se me va a olvidar! ¡Vivo pensando, pensando y no se me va a olvidar! ¡Vivo pensando, pensando y no se me va a olvidar! ¡Compadre, eso no es mentira, compadre, eso es la verdad! ¡Se nos acaba la vida, el hambre nos va a matar! ¡Compadre, eso no es mentira, compadre, eso es la verdad! ¡Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar! ¡Ay, Dios mío, esta vida sí es sacada! ¡Y la plata ya casi no se consigue! ¡Ay, Dios mío, borracha situación! ¡Y la carne la vemos en televisión! ¡Se las dejo ahí! ¡Ay, Dios mío!